Andrea Legarreta es una de las conductoras más populares de nuestro país y lleva muchos años al frente del matutino hoy. Junto a Galilea Montijo y Raúl Araiza forma a uno de los equipos más importantes de la televisión. Ahora está en el ojo del huracán, pues difundieron una fotografía de cómo lucía la conductora en 1998, año en que entró a Televisa. Andrea Legarreta tiene uno de los matrimonios más sólidos con el cantante Eric Rubin. Ambos son estrellas de los espectáculos y gozan de buenos momentos en sus carreras. Sin embargo, la pareja ha invertido en una serie de negocios fuera de la farándula, como es el caso de una cadena de gimnasios. Andrea Legarreta y Eric Rubin decidieron unir sus vidas y juntos procrearon dos hijas cuyos nombres son Mia y Nina Rubin Legarreta. La familia siempre se muestra muy unida en las redes sociales y presumen diferentes detalles de su vida cotidiana. Hace poco tuvieron un viaje por China y las imágenes que compartieron dieron mucho de qué hablar. Andrea Legarreta es una mujer que constantemente está subiendo contenido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores. Por lo general, se tratan de fotografías en las que presume sus atuendos o su delineada silueta. Sin embargo, esta vez fue diferente pues se difundieron unas imágenes de cómo lucía en sus inicios en Televisa hace 20 años. La imagen de Andrea Legarreta causó revuelo en las redes sociales, pues muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver la juvenil imagen de la conductora. Incluso se comenzó a especular sobre los posibles retoques que Andrea se habría hecho en el rostro. Eric Rubin llegó a la vida de Andrea Legarreta dos años después de que la conductora ingresó a las filas de Televisa. Uno de los detalles que más revuelo causó fue el peinado de la conductora, pues es evidente que ha cambiado mucho con el tiempo. En las imágenes aparece su cabello rizado y un copete que está lejos de la imagen que maneja ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!